Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con comentarios y análisis, abajo tenés el link para ver los goles con que Temperley le ganó el Gasolero, le ganó 2-0 en el Berenguer a Tigre segundo triunfo consecutivo de Temperley que jugó bien el primer tiempo con Di Lorenzo, Río, Figueroa, Sánchez, Brandán, Canué, buenas actuaciones muy complicado el tema de la defensa del equipo de Tigre en el primer tiempo después el segundo tiempo mejoró, pero con el primer tiempo le alcanzó a Temperley para hacer los 2 goles y después el segundo tiempo aguantar con una buena actuación como sabemos del Superman Crivelli un arquero realmente de muy buen nivel vamos a las alineaciones, el equipo Gasolero, el celeste de Temperley fue con Crivelli, Chimino, Bojanic, Bollino, Zappetti Brandán, Sánchez, Di Lorenzo, Zappetti también fue bien, Di Lorenzo y Canué, Figueroa y Ríos el equipo de Tigre fue con Javi García, Papa, que hizo un penal insólito, ahí abajo en el link tienen para verlo un penal realmente, el penal más burdo que vi últimamente y Zaguirre que se fue expulsado por amarilla más amarilla roja, el Colorado Erramus, Pegal, Marini, Wilches, Pires, Pitinari, Itabel, Luna y González después los cambios que fueron Figueroa, salió y entró Colcera, que rungó sobre el final salió Ríos, entró a Regi y salió Zappetti, entró Aguirre, el Tonga Aguirre el equipo de Tigre hizo los cambios, entró Sirigliano, salió Galmarini, salió González, entró Rincón y salió Wilches y entró Hanson, que no le pudieron cambiar el rumbo al equipo de Camoranesi porque de entrada una buena jugada a los 9 minutos por el lado izquierdo centro de Zappetti y Ríos de cabeza entrando entre los centrales anticipando al arquero, colocaba el 1-0 después a los 26, una cosa insólita, un centro desde la izquierda y Papa la bajó con la mano de una manera realmente, no se puede entender lo que quiso hacer y bueno, ahí fue Penal, fue Bollino que se durmió a la noche y se ve que el peluquero le cortó cuando estaba dormido y cuando se despertó se encontró un desastre en la cabeza de Penal, anotó el empate después, bueno, hizo los cambios Camoranesi y en el segundo tiempo mejoró el equipo de Tigre Temperley lo supo aguantar y bueno, también cuando se le complicó un poco fue Superman Crivelli el que mantuvo también su arco en cero muy buena actuación, sabemos que siempre lo decimos es un arquero extraordinario, nos encanta así que bueno, fue un justo triunfo de Temperley sobre todo por lo hecho en el primer tiempo así que bueno, dos partidos consecutivos gana Temperley y Tigre sigue en deuda, ¿no? nada más, comenten, compartan, abajo están los links nada más, abrazo de gol para todos